¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor, así que con toda confianza usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas. En tanto, especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Eric Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos, así que no deje de disfrutar de ellos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias, que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Eric Estrada. Y bueno, ¿qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy, que está muy interesante? Hoy es nuestro segundo programa especial. El día de hoy está dedicado a las enfermedades del corazón. ¿Verdad, doctor? Bueno, pues el programa especial anterior fue de la diabetes, que es la peor enfermedad de México, la que más rápido está creciendo. Pero hoy vamos a ver la primera causa de muerte. A nivel mundial y a nivel nacional, las enfermedades cardíacas y circulatorias. Está cardíaco esto y cuando vea la siguiente cápsula se va a dar cuenta por qué le decimos esto. Acompáñenos, por favor. Las enfermedades cardíacas y circulatorias son la primera causa de muerte en el mundo y en México. Y tienen como principal factor de riesgo el consumo de alimentos de origen animal, en particular los alimentos ricos en grasas saturadas y ricos en colesterol, como la yema del huevo, los lácteos grasosos, la carne de cerdo, embutidos, jamón, salchicha, tocino, carnitas, chicharrón, la carne de res y pollo. Comer alimentos de origen animal es la primera causa de muerte de los humanos en todo el mundo, porque no sabíamos que éramos herbívoros. Es decir, los humanos somos mamíferos, primates o mínidos, con todas las características de los animales herbívoros. Es decir, tenemos un hígado que produce todo el colesterol que el cuerpo necesita, así que todo el colesterol de la dieta se suma al colesterol que producimos. Los animales carnívoros solo tienen el movimiento arriba-abajo de la mandíbula y nosotros los herbívoros, además del movimiento arriba-abajo, tenemos el movimiento lateral de la mandíbula. Y esto es posible porque tenemos los dientes y muelas casi planos. Y estas dos características son las principales que nos distinguen de los animales carnívoros. Ahora tenemos muy clara la explicación del por qué la especie humana es la única en donde sus poblaciones se enferman más del 90% al llegar a la edad adulta y en el resto de las especies animales se enferman menos del 5% de sus poblaciones. Los humanos son los únicos animales que cocinan sus alimentos, los transforman, los procesan para poderlos medio digerir, volviendo muy peligrosos los alimentos por las altas temperaturas, las grandes cantidades de sal, conservadores la mayoría cancerígenos, porque la carne comienza el proceso de putrefacción a partir de los 20 minutos de que murió el animal. Así que el ser humano, además, come la carne podrida. Y por ello, los chefs son tan apreciados. Para que los humanos coman carne podrida con excelente textura, olor y sabor. Y por ello, este tipo de alimentos son la primera causa de muerte en el mundo y en México. Como los humanos no tenemos herramientas para digerir la grasa saturada y el colesterol oxidado de los alimentos animales, cada que comemos leche de vaca, carne y huevo, esas grasas se quedan en la circulación unas 36 horas y poco a poco van reaccionando químicamente con el endotelio de las arterias. Y se van depositando poco a poco y al mismo tiempo se va reduciendo el diámetro de cada arteria. Así comienza la hipertensión, pues el volumen de sangre es el mismo, pero las tuberías cada vez son más estrechas. La hipertensión es la principal enfermedad circulatoria y junto con los depósitos de grasa, los ateromas, los cuales se endurecen con los lácteos, dan origen a la angina de pecho, depósito de grasa en las arterias coronarias, lo cual produce dolor y falta de aire, además de las trombosis, embolias y finalmente los infartos al corazón y al cerebro. Las cifras que nos da la Secretaría de Salud son las siguientes. En 1990 murieron 72.722 mexicanos por estas enfermedades cardíacas y circulatorias. En el año 2000 murieron 94.098 mexicanos, un 29% más que en 1990. Y en el 2010 murieron 140.000 mexicanos, un 92.5% más que en 1990. Pero la población solo creció 38% en los mismos 20 años, es decir, cada año que pasa hay y habrá más muertos que el año anterior, tanto en número como en porcentaje. En el 2014 murieron 250.000 mexicanos por las cardíacas y circulatorias, un 243% más que en 1990. Es decir, murieron 685 personas por día, 28.5 mexicanos por hora, un mexicano muerto cada 2.1 minutos. Este desastre epidemiológico seguirá empeorando mientras los mexicanos no entendamos que somos herbívoros y que solo debemos comer verduras y tubérculos frescos, frutas frescas y semillas oleaginosas también frescas. Es decir, dieta vegetariana cruda y fresca más agua o nos seguiremos enfermando. Ay doctor, el primer, el primer factor de muertes en el mundo, las enfermedades cardíacas y circulatorias. Así es. Usted nos dice que esto principalmente se debe a la alimentación. Sí, los alimentos de origen animal. El ser humano pensaba que era carnívoro, pensaba que era omnívoro. Pero todos dicen que tenemos colmillos para comer carne y todo. Bueno, si tuviéramos colmillos para poder carne, para comer carne, seríamos capaces de morderle la panza a una vaca, romperle la panza y luego comernos sus vísceras. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Ninguno. Ninguno. Yo creo que la vaca se botaría de la risa. Nos daría un colazo. Si viera un ser humano mordiéndole la panza, te voy a abrir la panza, te voy a dejar a la vista las vísceras y me las voy a comer. Para comenzar, ¿quién come carne cruda? O sea, primera prueba de que no somos carnívoros. Así es, no somos carnívoros. ¿Qué más podemos? La segunda, la de mover esto. Las mandíbulas. Nosotros machacamos, no rasgamos. Nosotros molemos la comida. ¿Por eso se llaman muelas? Por eso se llaman muelas. Sirven para moler. A mí me gustaría que si usted tiene un gato en su casa o un perro, de pura casualidad, si tiene manera, ábrale la boca y observe el diseño de la mandíbula. Observe el diseño de dientes y muelas y va a ver que los carnívoros solo tienen un movimiento mandibular. Arriba, abajo. Y los herbívoros, además del movimiento arriba, abajo, tenemos el movimiento lateral. Obviamente, si usted le mueva, le mueve para los lados, la mandíbula a un perro o a un gato. O sea, a un animal carnívoro. Primero se la rompe. Así es. Eso le pasa a todos los carnívoros. Todos los carnívoros no tienen el movimiento lateral de las mandíbulas. Los herbívoros sí, por eso vemos a las pacas. Los herbívoros sí. Los herbívoros sí tenemos un sistema dental y molar de desplazamiento lateral y arriba, abajo. Así que nosotros jamás le romperemos la panza a una vaca para comernos la cruda. Eso jamás lo haremos. Ni a un borrego, ni a un chivo. Pues, en realidad, el ser humano, a través de la cultura, desarrolló el uso del fuego para poder cocinar, transformar los alimentos. Y claro, pues, los chefs son los personajes más apreciados porque hay que recordar, señor, señora, cada vez que usted come carne, siempre come carne podrida. El ser humano, siempre que come carne, come carne podrida. ¿Por qué? Porque la carne se pudre a los 20 minutos de que se murió el animal. Así que ese bistecito que usted está comiendo, ese taquito al pastor. Ya recorrió toda la ciudad a pleno rayo del sol para empezar. ¿A qué horas mataron la vaca? ¿A qué horas mataron el marrano? A partir de los 20 minutos, esa carne está en proceso de putrefacción. Y por eso, el uso de conservadores, el uso de sal, el uso de sazonadores, el uso de saborizantes, porque el ser humano come carne podrida, pero huele muy feo. Entonces, hay que modificarla, hay que cocinarla, asarla, hornearla, lo que sea, para poderla comer. Pero siempre carne podrida. Y por eso, la primera causa de muerte son esas grasas de origen animal que provocan un infarto, una muerte cada dos minutos en México. Y por eso, tanto cáncer. La tercera parte de la población tiene cáncer. Pues si come alimentos podridos, pues si de puro milagro, nomás es la tercera parte con cáncer. Enfermos del corazón, nomás 80%. O sea, de entrada están ligadas las enfermedades cardíacas y circulatorias. Así es. Primero, a comer alimentos de origen animal. Sí. Y segundo, a cocinarlos. Sí. Dos grandes equivocaciones en la historia. La primera equivocación es pensar que el ser humano es carnívoro. Se equivocó. Segunda equivocación. El único animalito que come cocinado es el ser humano. Y es el que más enfermo está. Y es el que más enfermo está. Las enfermedades del corazón, pues son por comer alimentos que no nos tocan. Y si además comemos cocinado, le agregamos peligrosidad a todo lo que comemos. Usted nomás observe a su alrededor. ¿Qué otro animalito cocina? Bueno, y de la mano con las enfermedades circulatorias está la hipertensión. Bueno, la primera enfermedad mundial es la hipertensión. Cada vez que comemos alimentos de origen animal, se medio tapan las arterias de todo el cuerpo. ¿Pero exactamente qué es la hipertensión, doctor? Bueno, pues la hipertensión es el aumento de la presión arterial. La presión arterial obviamente funciona ochenta, ciento veinte, ciento veinte ochenta cuando el corazón late y bombea la sangre para que. Y hace todo su recorrido. Haga el recorrido por todo el cuerpo. Pero de repente comemos leche, carne y huevo. Digamos dos huevitos tibios en la mañana o dos huevitos estrellados. Hoy ya tenemos cuarenta y entonces nada más uno diario. Bueno, toda esa grasa reacciona químicamente en el tejido endotelial, que es la pared por dentro de las arterias. Circula el colesterol treinta y seis horas y luego se deposita. Obviamente se deposita abajo del tejido endotelial. Obviamente si diario comemos leche, carne y huevo, diario hay depósitos de grasa. Así que el volumen de la sangre es el mismo, pero el diámetro de las arterias se va reduciendo. Ahora tenemos el mismo volumen de sangre, pero las tuberías están más estrechas. Lo único que hace el cuerpo es meter a chaleco la sangre en esas tuberías más pequeñas y eso se llama hipertensión. Dicen que es incurable, pero es incurable porque no, en la medicina alopata no hay nada que destape esas arterias. No hay nada que limpie los depósitos de grasa. Pero en la herbolaria sí hay. En la herbolaria, pues claro que sí hay. La hierba del sapo disuelve, limpia y expulsa toda esa grasa del sistema circulatorio. Que sería la solución para la hipertensión y obviamente dejar de estar comiendo sus alimentos. Así es. Obviamente, por eso el Instituto Nacional de la Nutrición desde los años noventas dice, aliméntate bien, no comas ni carne, ni leche, ni huevo. Solo come dieta vegetariana, nada frito, nada horneado y cuando comas carne, muy poquito y solo pescado. Pues sí, y es que aparte las cifras son de dar miedo, doctor. Fíjese, la Secretaría de Salud nos dice que en 1990 murieron 72 mil 722 personas por las enfermedades cardíacas y circulatorias y para el 2000 de 72 subió a 94 mil 98 mexicanos. ¿Qué porcentaje aumentó? Aumentó el 29 por ciento. ¿Y luego? Y luego, en el 2010 murieron 140 mil mexicanos. O sea, subió casi al doble con relación a 1990. O sea, aumentó el 92 por ciento en 20 años. En 20 años. Y la población solo aumentó 38 por ciento. La población 38 por ciento. Los enfermos y muertos por el corazón aumentaron 92 por ciento. Así que, ¿qué más prueba quiere que comer leche, carne y huevos más? Todas las grasas que ya nos ha explicado el doctor, que son nefastas para el organismo, nos están matando. Así que acompáñennos a una pausa y seguimos con más de enfermedades circulatorias y del corazón.